... que se dé esto una suficientía, позquieres geometría a los jóvenes no como, no uno de esos Galipos, se tiene que mantener suelito, tienen que estarer dentro sólo lo que nosotros hicimos, ¿no? Claro, hay que agradecer al ingeniero Carlos Reyes que te va dando prioridad a la juventud de Juanesologistas Eso es lo que debe, lo obstacle Muchas gracias caballeros, listo Estamos con mucha participante en esta, ¿estás emocionada, contenta? Sí vos estás diciendo porque pienso que voy a... ¿Debo ganar? ¿Qué opinas respecto a esto que se está desagodiendo en esta noche, en este concurso de talento? Yo opino que está bien, porque el señor Carlos Reyes nos da la oportunidad a los jóvenes de descubrernos más, a menos más y a menos más. Es la primera vez que se va a caer aquí, ¿es cierto? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Muy bien! Ahora, ¿qué me hemos regalado esta noche? ¿Qué has sentado hoy? ¿Me has bailado? ¡Muy bien! 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 Muchas gracias. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo se llaman ustedes? LISC ¿Y la agrupación, cómo se llama? LISC Plus LISC Plus ¿Están emocionadas de haber participado en esta noche de Love & Day? ¡Muy emocionadas de haber participado y ganamos música de la τους! Y a cruzar los dedos para ver si ganamos entonces Sí, vos estamos esperando con una ganza ¿Qué opinas que el ingeniero Carlos Reyes de LAPRA haya apoyado a la juventud de esta manera? La verdad es que es muy buena de su parte de participar, nos va a pagar el apuntamiento de todo. Ok chicas, muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Bueno, ¿quién apareció este compulso de talento? Ah, nos pareció muy especial, muy bonito y sobre todo agradecerle mucho a nuestro gran amigo Carlos Reyes por nuestra bella oportunidad. ¡Ya! ¡Claro que sí! Mucho a Fernando Reyes, porque nos está agradeciendo el poder, solamente la actuación y todo, muchas cosas, el talento de que gano. ¡Muchas gracias a Carlos Reyes! ¡Es la primera vez que se ven a las niñas! ¡Sí! ¡Las gracias a las niñas! Con Carlos Reyes se vienen muchos más, porque la juventud es lo primero a la canción. ¡Ah, claro! ¡No te dejes caerlo cada rato, güey! ¡Lo que pasa es que nos emociona mucho! ¡Los huevos! ¡Chao! Muy buenas noches a cada uno de los presentes. En primer lugar, para agradecer a este Comando Juvenil Tinguiña Joven. A cada uno de los integrantes de la lista de regidores. También a nuestros distinguidos jurados. Y a todos los que han hecho posible todo este trabajo importante para poder realizar esta actividad. Nosotros queremos simplemente agradecerles también a todos ustedes su presencia. Y dejar en claro que no queríamos esperar todavía a estar dentro de una gestión municipal para poder dar muestras del trabajo que vamos a realizar. Y es por ello que esta primera convocatoria que hemos hecho, de alguna manera significa un botón de muestra de toda la labor artística y de promoción a los jóvenes que vamos a realizar siendo gestión municipal. Así que nos queda mucha tarea todavía por delante para realizar con ustedes. Y lo vamos a hacer también de manera descentralizada. En los cuatro sectores que conforman el cercado de la Tinguiña y también en cada uno de los caceríos de nuestro hermoso distrito. Por eso, lo que nos da la juventud, nos comprometemos a hacer la revolución y el verdadero cambio en la Tinguiña. Por eso, nuestro mayor aprecio y siempre nuestra dedicación al servicio del pueblo de la Tinguiña. Muchas gracias y el 5 de octubre, no se olviden, marquemos las estrellas del Partido Aprista Peruano y estaremos dando inicio a un trabajo de transformación y, sobre todo, de enorme comunicación entre nosotros para hacer realidad cada uno de los proyectos que todos nosotros necesitamos. Muy agradecido, que viva la juventud y que viva cada uno de ustedes. Gracias, ingeniero. Suena esta primera ganadora de este Open Day. Es el primero, ¿cierto ingeniero? Bueno, contentos también de poder haber tenido tantos participantes y de los cuales, bueno, yo sé que ha sido bastante difícil para el jurado poder hacer la premiación, pero también felicitarlas a ustedes y desearles muchos éxitos. La dedicación de ustedes tenga hará posible que sigan desarrollando y pongan en alto el arte de la tibia, nosotros también estaremos ahí invitándolos también siempre y nos comprometemos también a seguir los anteriores. Muy bien, prometo usted que de llegar a la alcaldía van a ser las estrellas invitadas en los festivales que realicen la municipalidad. De todas maneras, lo único que ahora ya que están subiendo sus bonos fue pedirle también a la conferencia. ¿Qué van a hacer con dinero, chicos? Bueno, este, divertirlo, grabar, cantar y hacer lo que nos gusta, la música. Un aplauso para ellas, por favor.